Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré y olvidarte no puedo Yo sé que hay muchos quereres y que sobra quien me quiera Pero ninguno me importa, solo pienso en ti moreno Mi corazón te he escogido y llorar no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo